Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado lo más peor Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Un nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado no más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Un nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado no más para mí No puedo evitarlo Hermoso cariño To eso es como un hombre Quote una forma de crime